... Amigos de la voz de la OEA, en América y en España, aquí en los estudios de nuestra emisora, en Washington, recibimos un puñado de juventud española, la tuna del Colegio Universitario de Toledo. ¡Qué magnífica invasión española tenemos en los estudios de la voz de la OEA en Washington! Cinco muchachos, ¿se le llama muchachos en España? No, hay otro nombre. Cinco mozos, diríamos. No, no, muchachos, son muchachos. ¿Qué diferencia entre muchacho y mozo? El mozo son los que se alistan en el ejército. Ah, bueno, entonces cinco muchachos. Vamos a presentarlos con sus respectivos nombres y después ya sabremos qué hacen aquí en Washington, por qué están redescubriendo América estos cinco españoles. Completando el trabajo de Colón, que diríamos. Yo soy Pepe. Nombre completo. José González Gozalbo, estudio empresariales, tengo 23 años de edad y soy el jefe de este grupo que está aquí en la misma en Washington. Muy bien. Aplausos, aplausos. Aplausos. Yo me llamo Manuel Alberca Molero. ¿Y cómo te llamas? Manuel Carmelo Alberca Molero. Manuel Carmelo. Edad Carmelo. También estudio empresariales, tengo 22 años y soy la cajera del grupo. La cajera del grupo. El tesorero. Muy bien. Yo me llamo Pedro Antonio Heredero Rodríguez. Estudio ingeniero de montes, voy a hacer segundo, tengo 20 años y soy el secretario de la expedición. Yo me llamo Pepe Ferrero. Bajar el micro, bajar el micro. Soy el más alto de la tuna y estudio ciencias químicas desde el tercer año. Tengo 21 años. Muy bien. ¿Tiene novio? No. Pues dilo. Y tiene bigotes además. Y aquí tenemos otro más con bigotes. Yo soy Rafael Puebla Payo, tengo 21 años, estudio segundo de derecho, que aquí creo que lo llaman leyes, ¿no? Y vaya, soy el último de la expedición en este momento. Muy bien. Todos cantan, todos tocan un instrumento, tenemos guitarras, tenemos pandurria y tenemos la pandereta. Ahora, vamos a explicar qué hace esta tuna universitaria de la bella Toledo, España, aquí en los Estados Unidos. Pues el motivo de la presente es que nos hallamos en Washington, porque hemos estado en Toledo, Ohio, acompañando a la exposición que ha habido sobre el greco. Bueno, el famoso pintor griego que se hizo muy famoso en España y luego en todo el mundo, y que ahí tiene una casa muy bonita en Toledo, ¿no? Se conserva muy bien. Me imagino que ustedes habrán estado mil veces en la casa del greco. Pues casualmente vivimos al lado, pero jamás la hemos visto. No me digas. Como nosotros que nunca hemos ido a la Casa Blanca. Es una cosa así. Bueno, les voy a preguntar ahora, ¿quién auspicia el viaje de ustedes aquí a los Estados Unidos? Pues mi padre que tiene mucho dinero y no se me ha dado que invertirlo. No, no, esto, el viaje ha sido auspiciado por los ayuntamientos de Toledo, Ohio y Toledo, España, que son ciudades hermanas. O sea, son las alcaldías de ambas ciudades. Y luego me parece que ha habido algo así de bancos o de alguna fundación, pero no estoy muy seguro. Bueno, a veces los bancos tienen dinero, a veces no tienen, dicen, ¿no? Sí. O cuando lo tienen, lo tienen a muy alto interés, ¿eh? Exacto. Bien, después de visitar Toledo, han venido a Washington, ¿piensan visitar otras ciudades de los Estados Unidos? Desgraciadamente no, porque nos tenemos que ir ya. Hay que ir a estudiar, ¿eh? Y las novias también, están llorando. Sí, sí, sí. Bueno, algunas, algunas. Pero también se quedan aquí algunas llorando. ¿Y no se les ocurrió poner a una muchacha en el grupo? Habría sido muy simpático. No, jamás. No, jamás. ¿Siempre las tunas son de muchachos nomás? Sí, 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 sí. O sea, lo que... La tuna, aunque parezca malo o a alguien le moleste, es la única cosa machista que queda en el mundo. Y una cosa, una tuna con chicas, no es una tuna, es una rondalla o una estudiantina, que es diferente. La tuna debe ser de hombres y universitarios. Muy bien. Ahora van a explicar por qué se llama tuna el conjunto. ¿De dónde viene esto de tuna? Tuna, no somos peces, como siempre creen que somos el atún. Nada que viene con el atún. Son las mismas letras. Pues es... deriva de la palabra atunante, que quiere decir pendenciero, juarguista, boxeador... Pero usted no tiene nada de eso, ¿verdad? Nada de eso, nada, nada, nada. ¿Cómo llega a formarse una tuna? Pues simplemente yo soy de los que uno... Valga la modestia. Soy de los fundadores de esta tuna. Ajá. Y después de mí entró Carmelo y luego este año han entrado, el año pasado entraron estos tres chicos. Bueno, me imagino que se van renovando las tunas. Sí, cuando ya dejas de estudiar ya, pues conviene que te retires y dejas pasar las nuevas promesas. Vamos a explicar a nuestros oyentes que ustedes están vestidos... ¿En qué siglo estamos? Pues aquí en este estudio, por este lado, en el XVI. En el siglo XVI, siglo XVI, bonitas piernas tienen estos muchachos. Gracias, gracias. Están vestidos de negro, este... no sé, parece un poquito a los tres mosqueteros, ¿verdad? Sí, uno de los cinco, pero... Todo se llama... la parte de arriba se llama jubón, la de abajo, en medio, trusas, y la de abajo, leopardos. ¿Y los zapatos también son así como de la época, o no? No, no, los zapatos, bueno, sí, no son... se abago ni de última moda, pero vamos, son unos parecidos. Yo llevo buenas hebillas, pero es que me hacían muchas. Muy bien. ¿El repertorio de las tunas siempre es música tradicional, nunca música moderna? Jamás. Jamás. Bueno, tocamos alguna pieza de Pink Floyd o de los Beatles, pero nada, eso es una petición. Muy bien, vamos a... me imagino que nuestros oyentes están ansiosos de escuchar a la tuna del Centro Universitario de Toledo. Suena muy bonito, ya hemos dicho que son guitarras, tenemos una bandurria, hay también por ahí un instrumento chiquitito que se parece al cuatro venezolano, pero tiene cinco cuerdas y es el tiple. Pero ahora vamos con la bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las cinco voces. La bandurria, las tres guitarras, la pandereta y las tres guitarras, la pandereta y las tres guitarras. ¿Lo conocen ustedes a Padilla? No, no lo conocen yo tampoco. En realidad esa no me parece, seré muy viejo yo, pero no me parece muy vieja la melodía. Debe tener apenas unos 45 o 50 años. Bueno, exagerando, 500. Vamos a preguntarles ahora a ustedes si realmente son de Toledo. Enseñarles el pasaporte. Yo le pregunto porque aquí en Washington, por lo menos, ustedes se encuentran con un millón de personas y nadie ha nacido en Washington. Pero ustedes son toleranos de los auténticos. Yo lo único. Él nació en Madrid. Yo nací en Madrid. Bueno, pero Madrid, Madrid queda aquí, hombre. ¿A una hora? Menos. Menos de una hora de distancia. 40 millas. Menos de una hora de Madrid. La verdad es que es un lugar tan bello, Toledo, nos ha impresionado tanto que hacemos la mejor propaganda turística a través de este programa para que quienes tengan la oportunidad de viajar a España, pues, que no se pierdan de ver Toledo, que no se pierdan de ver el Escorial. Hay una silla famosa. ¿Cómo se llama esa silla famosa? Una de piedra que hay en una montaña, la del Príncipe Felipe, algo así. Sí, la silla de Felipe. Luego tenemos por ahí la casita del Príncipe también. Muy bello. Y además unos restaurantes excelentes. Ustedes estarán echando de menos la comida española en esta gira, ¿verdad? A ver, ¿qué quisieran comer en este momento? A ver... Ay, pensemos en algo sabroso. Una sabada, una butifarra, una rosa la valenciana. Exacto, exacto. Un cochinillo. Un cochinillo. Un buen cordero. Una paella. Un cochinita. Angulas. Pero desgraciadamente por aquí no... Hamburguesas, hamburguesas. ¿Eh? Solamente hamburguesas por acá. Bien. Vamos a poner otro número artístico ahora con un saludo muy especial para nuestros oyentes españoles. Han de saber ustedes que en España nos escuchan en la madrugada. Tenemos ahí a un montón de sonámbulos que nos escuchan como a la una o dos de la mañana en España. En nombre de la tuna, os saludo a todos y a todas, especialmente. No, hasta podemos dar el teléfono ahí en Toledo para que despierten a la familia y que les cuenten que están saliendo. No, 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 no. Mejor el teléfono del pechín, ¿se lo damos? Si demos un teléfono para que despierten a alguien, ¿eh? Bueno, es el... Un poco más cerca, a ver. ¿Cuál es el teléfono? Atención. Y el número es 393072. Repetimos, 393072. Vamos a despertar a la familia para que escuchen entonces a esta simpática juventud española que está de visita en la OEA, aquí en Washington, la Casa de las Américas. Un edificio que tiene muchas características españolas, por supuesto. Vamos al próximo número musical. A ver. Esta es nuestra. Esta canción es nuestra. ¿Cansión de ustedes? Sí, sí. Ustedes son además autores. Sí, sí, pero ya verás que más lo hacemos. Bueno, es... Pues no, es original. Es original. Es nuestra. Ya está bien, ¿no? Está bien plagiada. Ya está, exacto. No se nota el plagiado. A ver, ¿cómo se llama? La estudiantina toledana. La estudiantina toledana, interpretada por la tuna toledana. La estudiantina toledana,atively en wolf, la ciudad... ...es ik proclaim... ¡Gracias! 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 Ah, tienen que ir a Puerto Rico. Es un bello lugar. Bueno, es que es de Puerto Rico porque no podemos cantar de todos, ¿no? Se les queda Puerto Rico. Vamos entonces con el silencio. ¡Gracias! 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 Música de Puerto Rico magníficamente interpretada por la tuna del Colegio Universitario de Toledo, que está de visita en La Voz de la OEA aquí en Washington. La canción es de Rafael Hernández, puertorriqueño. Muy bien, ahora ha llegado el momento de despedirnos. Les vamos a desear muchas felicidades a estos jóvenes estudiantes españoles que han tenido la cortesía de llegar a todos los estudios de La Voz de la OEA aquí en Washington con motivo de la exhibición de una colección de obras del greco aquí en los Estados Unidos. Es una gran oportunidad que se presenta al pueblo norteamericano de ver muchas obras que están en España desde hace muchos años. ¿Con qué nos despedimos? Que no sea nada triste, por favor, que no nos podemos a llorar aquí. No, el padre. ¿A qué sea una despedida alegre? ¿Va tú la pasa, no? ¿Otro teléfono para llamar a Toledo para que preparen el desayuno? ¿Más teléfonos, más teléfonos para llamar a Toledo? ¿A quién podemos llamar a Toledo? A ver, a ver, al alcalde. No lo sabemos. Bueno, si alguien lo sabe, que le llame al alcalde. Claro, que le cuenten al alcalde que los muchachos se han portado muy bien aquí en los Estados Unidos. Sí, bueno, además que, voy a decir que el alcalde ha sido, gracias a nuestro alcalde, ha sido posible este viaje. Ah, entonces, el señor alcalde, hay que reelegirlo. ¿Cómo se llama? Juan Ignacio de Mesa. Don Juan Ignacio de Mesa. Nuestras felicitaciones por la magnífica idea de enviar a esta tuna universitaria a Washington. Y algo muy importante, que ojalá puedan hacer una gira dentro de poco por toda la América Latina y el Caribe. Se han portado muy bien, son muy buenos músicos, muy disciplinados. Hay un montón de muchachos afuera esperando, pero no tienen nada que ver. Sí, están a correr en la puerta, pero es la seguridad. Nos despedimos en forma alegre, entonces, de la tuna del Colegio Universitario de Toledo, nuestra querida España. Música Salí, niñas al barco, nos estudiante estamos aquí. Salí, niñas al barco, es un buen riego de mi pobre madre. Se va, voy a sacudar, con alegría su belleza de ahora. Se va, voy a sacudar, con alegría su belleza de ahora. Salí, niñas al barco, nos estudiante estamos aquí. Salí, niñas al barco, nos estudiante estamos aquí. Salí, niñas al barco, nos estudiante estamos aquí. Se va, voy a sacudar, con alegría su belleza de ahora. Salí, niñas al barco, nos estudiante estamos aquí. 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 Salí, niñas al barco, nos estudiante estamos aquí.